¿Qué es la discontinuidad definitiva del proyecto? ¿Qué es la discontinuidad definitiva del proyecto? ¿Qué es la discontinuidad para la ciudad? Pero no le encontramos una salida todavía que sea efectiva, que sea duradera, que le dé sentido a la continuidad y estamos en ese punto, al borde de tener que comunicar el cese definitivo del proyecto. ¿Cuál es la condición o qué es lo que se necesitaría? Por las dudas que todavía puede aparecer alguien que pueda ofrecerlo. ¿Qué es lo que estamos utilizando? El objetivo del proyecto era que cualquier vecino, cualquier institución, cualquier empresa podía llevarlo a un lugar donde era rápidamente ubicable. Esos son los requisitos básicos, los que aparecieron fueron desapareciendo con el tiempo, no se pudieron concretar. Y bueno, estamos con alguna gestión abierta, con alguna promesa municipal de buscarle alguna salida, pero hasta ahora no la tenemos y no podemos sostener esta situación más en el tiempo. Es decir, seguimos esperando, seguimos esperando y tendremos que poner una fecha en el corto plazo para definir el cierre del proyecto como tal, si es que no aparece una alternativa viable. ¿Cuál es el impacto ambiental que tuvo el papelón en estos años en Río Tercero y que obviamente se perdería si no siguiera funcionando? Bueno, en términos locales el principal impacto ha sido el de evitarle al basural municipal, que ya está colapsado, que es un basural a cielo abierto, etc. La carga o la sobrecarga de alrededor de, para imaginarse, las 360 toneladas que ya hemos destinado al reciclado de Río Tercero, eso representaría unos 70, 75 camiones repletos de papel y cartón que no han engrosado el colapsado basural, sino que terminaron siendo un recurso para generar nuevo papel a través del reciclado. En términos globales ha implicado que Río Tercero colaboró para que no se talaran cerca de 4.000 árboles, o más de 4.000 árboles, en realidad la suma nos da ahora alrededor de 5.000 árboles que la ciudad ha evitado que se talen para la producción de papel, y otros impactos que tienen que ver con la, digamos, a menor producción de papel y a mayor cantidad de árboles, el aporte que hace la ciudad a la mitigación del cambio climático y otras cuestiones. Pero además, y creemos que es una cosa sustancial, ha generado un avance en la concientización y en la educación ambiental de la comunidad, que ahora sería un retroceso, digamos, muy evidente por la pérdida de ese hábito que se fue instalando. Y por último, Río Tercero se pierde la condición de ser la ciudad de la provincia, no sabemos del país, pero probablemente sea una de la provincia, seguro que es la que en términos comunitarios, más papel y cartón ha recuperado alrededor de 7 toneladas por mes, en proporción a su cantidad de habitantes, no hay ninguna otra experiencia en la provincia de Córdoba que haya tenido ese desenvolvimiento, y eso se perdería, en realidad ya en estos meses se está perdiendo. Y bueno, eso es lo que la ciudad en todo caso se pierde. Y la luciérnaga se pierde una posibilidad de obtener un recurso económico que no es mendigándolo, que no es pidiéndole dinero a nadie, sino a través de un esfuerzo propio de generar a través de esta vía la transformación de un desecho en un recurso económico nuevo, que no es tan relevante, porque si no lo estaría haciendo una empresa privada interesada y no una institución, pero que sin embargo significa un aporte que casi surge como de la nada, digamos, reitero, de un desecho, pero que le sirve al sostenimiento de una institución como la luciérnaga.